Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. La búsqueda de adrenalina es una de las razones principales para que muchas personas se aventuren en realizar actividades arriesgadas y reten cara a cara a la vida y la muerte. Canopy, alpinismo y escalada son algunos de los deportes extremos practicados alrededor del mundo. En Colombia, y gracias a su diversidad natural y climática, es posible encontrar la mayoría de estos a lo largo del territorio nacional. Hola, me encuentro con Alejandro Hernández, él es uno de los dueños del Club de Escalar y Montañismo. Alejandro, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va, Daniel? Bueno, Alejandro, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este lugar? Bueno, Arawata Club de Escalar y Montañismo tiene como objetivo forjar deportistas de alto rendimiento y también crear un espacio para que los deportistas de escalada y de montaña tengan un sitio para practicar. Bueno, el sitio Arawata, ¿por qué ese nombre? Bueno, Arawata, buscamos un nombre como con fuerza, un nombre y un logo que tuviese pues algo como precolombino, algo indígena. Buscamos el mono aullador porque nos pareció que es un animal con mucha fuerza, con mucho carácter. El nombre Arawata es el nombre que le dan los indígenas carijonas, unos indígenas del Caquetá, que eran pues súper guerreros y le llamaban Arawata al mono aullador. De hecho, el nombre científico derivó del nombre indígena. Bueno, este sitio me gustaría conocerlo más a fondo, entonces, ¿qué tal si vamos y lo vemos? ¿Qué otros deportes practica Arawata? Bueno, Arawata tiene varios deportes, o sea, Arawata tiene el lado deportivo que es el club de escalada y montañismo, pero a la vez existe Arawata Actividades Alternativas, que es la empresa como que le da la fuerza, le da la fuerza del aporte económico al club. Nosotros hacemos actividades de cuerdas, rapel, hacemos puenting, hacemos cañoning. ¿Qué sitios hacen para practicar, por ejemplo, puenting o la parte de las montañas, qué parte del lugar es recuente? Arawata Actividades Alternativas está operando en Valle, Eje Cafetero y Chocó. Arawata Cali es una empresa que tiene como fin hacer uso del ecosistema y ayudar a la fomentación de diferentes deportes, educando sobre el medio ambiente y las posibilidades que tenemos desarrollándonos en la naturaleza sin afectarla de forma negativa. Aquí no utilizamos arneses, ni cuerdas, ni mosquetones, como la escalada en muro o escalada, sino que simplemente es un piso blando, unas colchonetas y una persona que esté cuidando al compañero. Siempre la escalada en boulder, que es la que vemos acá, o bloque artificial, es de dos personas. Entonces una persona está escalando y cuando adquiere una posición en un techo o un extraplomo que pueda acarrear una caída, entonces su compañero está atrás, pendiente de la caída. No se trata de cargarlo si cae, sino de dirigir la caída. Siempre evitar que lo último que caiga es la espalda y la cabeza. Las presas o tomas, depende del lugar del mundo donde estés, en castellano se les llama así, presas o tomas. Simulan el agarre de la roca. Cuéntame, ¿qué tipo de zapatos hay que utilizar para escalar? Bueno, mira Daniela, estos son los pies de gato, son unos zapatos especiales, tienen una adherencia superior a cualquier otro tipo de zapato y quedan bien ajustados. Entonces vas a arrancar, vas a cogerte de aquí y de acá. Ajá. Y vas a subir los pies a las presas pequeñas de abajo. Muchas gracias, realmente fue una experiencia muy buena y que ojalá que todo el mundo pueda practicar este deporte alternativo. Daniela Salgado para Cultura TV. Es hora de que hables sin tapujos, sin presiones sociales y olvidando el que dirán. Es hora de que hables sin censura. Sí, skateball. Sí, ciclomontañismo. Sí, el downhill. Motocross. Cuatriboto. Sí, el rugby. Paintball, por ejemplo. Desconozco el término alternativo y los que entran ahí. Sí, el yoga. Sí, claro, está el fútbol, el básquetbol. El freestyle. Como el first ball. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que los deportes y los retos personales son experiencias que aportan y permiten un sano desarrollo. El intentar nuevas experiencias mediante una vivencia extrema te permite abrir nuevos horizontes. Porque los deportes alternativos también son cultura. Un producto es como.